La Repentina es un proyecto de regeneración urbana de la zona centro de Tampico. Bueno, el día de hoy tuvimos el arranque de la Repentina de Urbanismo, en el que participan alumnos de séptimo, octavo y noveno semestre de la carrera de Arquitectura, que están llevando materias de Urbanismo. El día de hoy se les explicó la mecánica de lo que van a realizar en estos dos días. La Repentina se va a realizar el día jueves 19 y viernes 20, y la entrega de los trabajos va a ser el día sábado 21 de octubre. El lunes 23 se va a realizar la presentación por parte de ellos, la presentación de sus propuestas, y también va a ser la premiación. La Repentina es un proyecto de regeneración urbana de la zona centro de Tampico. Son 15 equipos conformados aproximadamente por 14 alumnos cada equipo. A cada uno de ellos se les entregó una zona delimitada de nueve manzanas, en las que ellos van a realizar una supermanzana, y dentro de esa supermanzana van a ser trabajos de propuesta de vivienda vertical, usos mixtos con comercio y servicios, y la generación de espacios peatonales y espacios verdes, espacios públicos. El día de hoy tuvimos la conclusión de La Repentina. Se hizo la premiación, primero la presentación de los equipos, y la exposición de la maqueta monumental, que se armó junto con todas las maquetas de los equipos que participaron. También se hizo una exposición de las láminas de presentación que ellos elaboraron, y con estas láminas ellos expusieron lo que era su trabajo de Repentina, su propuesta de redensificación, la creación de espacios libres, el aumento de la densidad en cuanto a la vivienda, y posterior a eso, pues los maestros de las materias de urbanismo, junto con el secretario académico, el doctor Edgardo Suárez, y la jefa del área de posgrado, la doctora Alejandra Montalvo, nos apoyaron con la calificación, y bueno, posterior a eso, nosotros hicimos la entrega de premios, la premiación. El tercer lugar lo obtuvo el equipo número ocho, el segundo lugar lo obtuvo el equipo número nueve, y el primer lugar el equipo número catorce. Mi experiencia personal en esta Repentina fue muy satisfactoria, porque pudimos lograr un equipo súper unido, donde todos trabajamos, todos aportamos conocimiento, y creo que al final el aprendizaje que nos queda más importante es que el trabajo en equipo, si lo trabajamos como es, siempre vamos a lograr buenos resultados. Mi experiencia personalmente en esta Repentina fue la organización que tuvimos como equipo, y cómo pudimos sacar el trabajo adelante.